Música Vamos al mensaje de hoy, se llama llamando la atención de Dios ¿Se va a decir que lindo tema que escuchamos recién? Me encantó, pongan el cronómetro también, porque si no nos quedamos hasta las 11 de la noche acá y no quiero Por ustedes, yo no tengo problema Jesucristo basta Hoy yo experimenté eso Siempre suelo experimentar, pero hoy fue un día donde experimenté eso No sé, me entró una convicción de que realmente, aunque parece que estamos acompañados, no lo estamos realmente Y ahí te das cuenta de que al fin y al cabo solo Jesús basta Cuando tenemos problemas, nos damos cuenta de que los socios o amigas no son todos Y ahí te das cuenta de que solo Cristo basta Y de repente te quieren tratar una tristeza lenta Y ahí está la profe de niños Para los padres, ahí tienen a la profe de niñas Pueden irse al aula porque todavía no empecé el mensaje Hablo de la música Y ahí te das cuenta de que realmente todo lo que necesitamos es Cristo Pero necesitamos experimentar muchas veces eso Y no da gusto experimentar eso porque es como una soledad Es como que de alguna manera Dios te rincona al punto de que te des cuenta de que solo Él basta Y eso no es muy cómodo para la carne Pero después tener esa convicción del Espíritu de que había sido que no necesitaba otra cosa Él basta, amén Llamando la atención de Dios Es una forma hermano de expresar porque Dios está atento siempre de todo Él está en todo, Él es omnipresente Yo les hablé a ustedes una vez de los atributos de Dios Muchos tienen atributos, Satanás tiene atributos Pero hay creo que 37 atributos que solo Dios tiene No tiene ni Satanás, no tiene ningún santo, ni un mártir, ni nosotros Ejemplo, uno de los atributos de Dios, por ejemplo, de Dios es todopoderoso Satanás es muy poderoso Quizás el segundo ser más poderoso del universo Pero solo Dios es todopoderoso Otro atributo de Dios, Él es omnisciente Todos lo saben Omnipresente Está en todos lados al mismo tiempo Eso ni Satanás no tiene Entonces cuando viene un hermano y me dice Ay pastor, Satanás me tiene, me tienta Me torturan Es Satanás, un soldado raso en infierno el que te tortura Satanás trae a un coputín con Biden y eso con los grandes Porque no puede estar en todos lados ¿Qué piensa molestar por mí o por vos? ¿Me explico lo que te quiero decir? Él le manda a su soldado raso en infierno que nos torture Y nos caemos por el soldado raso Entre paréntesis, ¿verdad? Él no tiene omnipresencia, Él no puede estar en todos lados Entonces, ¿qué hace? Manda a su soldadito Pero Él, el purete Ha de estar ahí con lo mero, mero Eso que tiene en el botón Así por apretar el botón rojo No sé si me explico, ¿verdad? Ahí está influenciando Él Pero Dios Es tan bueno Tan amoroso Que Él está en todos lados Y así como está con el mega presidente gobernante Está con el más humilde de todos ahí Encerrado solamente en una pieza Pobre No hay problema Dios está ahí Es un atributo de Dios Entonces cuando yo uso la palabra Y amando la atención de Dios Es una forma de expresar Pero vale para lo que quiero referirme ahora Y en el sentido que voy a explicar ahora Eso es lo que hizo el ciego Bartimeo ¿Conocen esa historia? Vayamos a Marcos 10.46 al 52 ¿Me siguen, verdad? ¿Ustedes no tienen calor? Yo sí Es que acá hay más luz, pues Marcos 10.46 al 52 Dice así El ciego Bartimeo Recibe la vista ¿Estamos? Vamos a leer del 46 al 51 Dice así Entonces Vinieron a Jerico Ubíquense en la escena de este pasaje Vinieron a Jerico Al salir Y al salir de Jerico Él y sus discípulos Está hablando de Jesús Y una gran multitud O sea Él Sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el ciego Hijo de Timeo Estaba sentado Junto al camino Mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno Porque no podía ver Escuchaba Comenzó a dar voces Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos Le reprendían Para que se callase El famoso Cachate Que pelada No sé si me explico No voy a estar gritando así Pero él Clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Entonces Jesús Deteniéndose Mandó llamarle Y llamaron al ciego Diciéndole Ten confianza En otra versión Le dice Ten fe Levántate Él te llama Él entonces Arrojando su capa Se levantó Y vino a Jesús Mírenme acá ¿Por qué dice Él arrojó su capa? Porque una de las maneras De identificar a los ciegos En esa época Era la capa Hoy usan el bastón O un lente de sol Bueno en esa época No era el bastón Ni el lente de sol Era la capa Cuando Jesús Le hace llamar Bartimeo Sabía Que Jesús No le llamaba De curiosote Corei Discúlpenme la expresión Él sabía Que su milagro Estaba Por eso Arroja la capa Como una señal El paso Que dio Diciendo De esta capa Nunca más No necesito Mala capa Son mis últimos Metros de ciego Jesús me llamó Llamé Su atención Continuamos Entonces Arrojando la capa Se levantó Y vino a Jesús Respondiendo a Jesús Le dijo ¿Qué quieres Que te haga? Ya No era pego Que Jesús Ya sabía Lo que iba a hacer ¿Verdad? Escuchen Y el ciego Le dijo Maestro Que recobre La vista Y Jesús Le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Y enseguida Recobró La vista Y seguía Jesús En el camino Es una historia Apasionante Una historia Que se repite Tres veces En los cuatro evangelios Es una historia Resaltante Decimos en teología ¿Por qué? Porque hay historias Que solamente Se ven en un evangelio O en dos Ninguna historia Se ve en las cuatro Solamente Nacimiento Jesús Y eso ¿Verdad? Sino que Esta tres De cuatro Quiere decir Que es algo Muy importante Que el Espíritu Santo Nos quiere enseñar Y acá podemos Quitar muchísimos Principios Pero hoy Pero hoy me quiero Enfocar En llamar Su atención Jesús Pasaba Por ahí La Biblia Dice Que él Ya estaba De salida De Jericó Pero Alguien Gritó Bartimeo Lo hizo Muy fuerte Y varias veces Aparentemente Jesús Ya había Terminado Lo que vino A hacer Porque estaba De salida Él se fue Entró Una multitud Le seguía Usted Pueden leer Los capítulos De todos Los milagros Que él Hizo Allí En ese Lugar En un Momento Dado Él Guiado Por el Espíritu Santo Habrá Sentido La voz De su Padre Que le Dijo Ahora Andate Afuera Ya cumpliste Tu misión Aquí En Luque En San Lorenzo En Capiatá Ahora Vamos A otro Lado Y Él Saliendo Porque Hay Una Peculiaridad No Es Que Jesús Sanaba A Todos No Porque Había Un Propósito En Cada Cosa Que Él Hacía Ese Día Estaba Marcado El Propósito De Que Bartimeo Vea Pero Yo Estoy Convencido De Que Había Otro Propósito Mayor Que Bartimeo Solamente Vea Sino Que El Mundo Vea Lo Que Jesús Podía Hacer Con Un Alma Que Clama Jeremías 33 3 Dice Clama A mí Y Yo Te Responderé Y Te Mostraré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Jesús Dice Que Ya Estaba De Salida Y De Repente Escucha No Solamente Él Al Comienzo No Todo El Mundo Menos Él Porque Era Una Multitud Están El Barullo De Una Multitud Muchos De Ellos Gritando También Para Que Oscuro Mil En Su vida Y De Repente Escucha Una Voz De Los Lejos Al Costado Del Camino Tirado ¿Qué Estaba Haciendo Recogiendo Solamente Limosna Jesús Ten misericordia De Mí Callate Bartimeo Que Pelada El Maestro Una Aminencia Un Tipo Conocido ¿Qué Me Importa Jesús Hijo De David Ten misericordia De Mí Ay Pastor Oré Casi Dos Días Antes De Almorzar Por Un Milagro Y no Hubo Caso Pastor No Se Si Dios Me Escucha Clamaste Por Ese Milagro Te Arriegaste Entre Comillas Hasta Que Te Juzguen Llegaste Al Punto De Tanto Clamar Por Algo Que Hasta La Gente Te Decía Que Deje Ya De Hacerlo Porque Nosotros Queremos Ustedes Saben La palabra Clamor No Es Pedido Es Clamor Es Algo Hasta Exagerado Pero Nosotros Queremos Que las Cosas Pasen No Es Que Dios Es Un Masoquista Que Quiere Torturarnos De De Paso De 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 No Hay veces que Nuestra Fe No Está A la Altura Del Pedido Que Tenemos No El Poder De Dios La Fe Y Y Se Fue Y Jesús Le Dice No Tengo Y No Puedo Darle La Comida De Los Hijos A Las Perrillas Conocen Esa traducción Es una traducción romántica De la Reina Valera 60 Como Ciervo Ciervo Una palabra romántica La Biblia habla de esclavo Cuando habla de señor Habla de amo Pero si ponemos esa palabra Pues va a sonar mal Y más en esta época de cristal Entonces Soy tu esclavo Y vos eres mi amo Suena fuerte ¿Verdad? Entonces mejor nomás Si mi señor Y yo su siervo Más chulina Pero esa traducción De perrilla La literal Es perra Ahora te voy a traducir Como literalmente Dice la Biblia No puedo darle La comida De los hijos A las perras Como vos Híjole Fuerte ¿Verdad? Hoy suena fuerte Que en las groserías Que se dice Y otra vez Suena más fuerte Porque viene de quién De Jesús Atienda otra vez Fuerte Señor Meditó milagros Su hija Era el problema ¿Se recuerdan Que estaba enferma A punto de morir? Ni siquiera era para ella Y Jesús le ve A ella llorando Y le dice ¿Qué querés? Le dice Quiero un milagro Mira Te voy a explicar así La comida de los hijos No son para las perras Como vos Qué malo que Jesús ¿Verdad? Si era Jesús Pastor de Máquense Así salían corriendo Todo Después se quejan Cuando yo O el Pastor Emilio De eso le bajamos Con un palo a todo ¿Verdad? Jesús lo que estaba haciendo Era desafiar La fe Esa mujer Y esa mujer Si era con un carácter débil Si era una mujer Que en serio No quería ese milagro Que era una simple No sé Mujer que buscaba Un remordimiento Y así Miren el maestro Miren el maestro Que tienen ustedes De perra me trató Andate a la china Mopio Mesías Esta mujer dice ¿Sabe qué señor? Te quiero decir Algo señor Decime lo que quieras Yo quiero mi milagro Hasta las perras Como yo Pueden comer De la migaja Que cae De la mesa De los hijos Si es el precio Te voy a pagar Para que mi hija Se sane Señor Ni un problema Lo que vos quieras Humildemente Que estoy así Si vos sos el hijo de Dios Y ahí que dijo eso Muchachos Miren Esta es la fe Que yo quiero Parate Así como pediste Que sea hecho Y la mujer dice Que se fue feliz Hay veces Que Dios Va a desafiar Nuestra fe Estás preparado Para poder Entrar a ese nivel Donde el milagro Que estás esperando Es tan grande Que parece Que el cielo Está callado Y lo único Que estás haciendo Es desafiando Tu fe Vas a inclusive Juzgar al Señor Y ahí tu carácter Va a ser tratado Diciéndole Ay que malo Dios no me responde Dios no me habla Pero Dios te ama Profundamente Te está desafiando Está buscando Que llames La atención Del cielo Jesús sabía Seguramente Yo digo Creo Que él tenía Que haberle sanado A Bartimeo Pero sin embargo Estaba de salida Y Jesús mientras salía Le miraba así Dios reojo Se van a dar A Bartimeo ¿Quién sabe qué pasa? Jesús de Nazaret Jesús Jesús hijo de David Escucho Jesús hijo de David Jesús hijo de David Ahora sí Háganle venir ¿Qué será que Dios Quiere provocar en tu vida Antes de que te dejes Lo que le estás pidiendo Tanto Dice que tanto Fue el milagro Que tuvo este hombre Y tanto valoró Ese milagro que tuvo Porque le costó Se quedó afónico Y todo Que le siguió Hay gente que no valora Lo que tiene Porque no le costó nada Por eso es que viene De repente Y pasa lo que tiene que pasar Y se van No le siguen a Cristo En gratitud No Se olvidan de Él Hasta que tengan Otra vez problema Y a Dios no le importa Él te va a dar Porque quiere Porque te ama Y si le seguí Le seguí Es tu problema Si no Pero no hay problema Cero Mire No le importó nada Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Cállate Le decía Pero Él seguía Gritando Seguía gritando Entiéndanle Su única Y su última Oportunidad Estaba pasando por ahí Su única Y su última Oportunidad Estaba pasando por ahí No sé si entiendes Era Jugarse Al todo Por el todo Qué pelada Gritarse Su nombre Más pelada Que estar Ciego Mendigando Disculpame ¿Estás dispuesto A hacer todo En serio Por tu matrimonio? ¿Estás dispuesto A hacer todo Por la gente Que amás? ¿Estás dispuesto A hacer todo Por los propósitos De Dios En tu vida? O hasta un punto Nomás Donde no tengas Que romper Tu etiqueta Si yo le amo A Dios A mi modo Yo para qué Me voy a ir A la iglesia Yo a mi pie Se ha callado Sin que nadie Se entere Ahí yo le oro Al Señor ¿Estás llamando La atención De Dios? Él no lo iba A desaprovechar Miren Te pregunto Hoy Ahora Y estoy seguro Jesús también Está pasando por aquí Porque la Biblia dice Donde dos o tres Estén reunidos Mi nombre Ahí estoy Yo Y yo no le pedí A nadie Que levante su mano Pero yo sé Que todos Tienen algún tipo De necesidad Económica Familiar Física De salud Pero la mayor Necesidad Que todos nosotros Tenemos Es la necesidad De Cristo Jesucristo Basta Bástate Mi gracia Ahora Todo lo demás Él puede arreglar Claro que puede arreglar Ahora te pregunto Jesús está pasando Por aquí Vos tenés tu milagro Vos necesitás De ese milagro Vos necesitás De eso ¿Vas a dejar Que se vaya No más? Martimeo logró Que Jesús Se volviera Y preguntaba Por él Y logró Su milagro Y acabó Su tormenta Y lo hizo Su discípulo Hay que traer De vuelta A casa A Cristo Hermanos ¿Cómo está Tu hogar? Traelo De vuelta A tu vida Pero hacerlo En serio Y no de una manera Religiosa Cristo está En tu casa Cristo está Contigo Le traes De vuelta Él gira Y está contigo Te mira Y está contigo En serio Te pregunto Hace unos días Una semana Ando preguntando Mucho a todo el mundo Así que nadie Se puede tomar Como aludido Hago esta pregunta Si hoy te morí En serio Te pregunto En serio Pensá Mirá a la nada Así Si hoy te morí En serio ¿Te vas a ir al cielo? No, pero yo no creo Tanto en el cielo Y eso Ese es tu problema Existe Si hoy en serio Y no solamente Estoy hablando De gente Que no conoce Cristo A vos Que decís Conocer En serio Si termina El culto Y Dios Te llama ¿Te vas a ir al cielo? Pensá No me responda a mí Yo no soy Dios Pero pensá Seriamente Porque esa es la mayor De las preguntas Que tienes que hacer En tu vida Todo lo demás Viene solo Dice la Biblia Busca primero El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas ¿Qué? Todas las demás cosas Todo lo que vos querés Hasta tu hijo Tu familia Tu esposa Tu esposo Tu padre Todas las demás cosas Son añadiduras de él Si hoy te morís Te vas a ir al cielo Vamos a otra historia ¿Para qué vinieron hoy viernes? Le van a extrañar al pastor Erick No vamos a alentar el corazón Un principio Que yo voy a enseñarles Reyes Vamos a Reyes Primera de Reyes Creo que 4, 8 Al 17 Primera de Reyes 4 Prefiero que te enojes conmigo Por lo que te digo Que salas aquí sin saber Si te va a un ojo al cielo Y como yo sé Dice que el Espíritu de Dios Da testimonio De que somos Hijos De Dios Primera 4, 8 No, entonces Segunda de Reyes Porque justo Puse Reyes Nomás puse ¿Cuánto de Reyes? 4, 8 A ver Sí Segunda de Reyes Efectivamente 4, 8 Al 17 ¿Qué dice? Voy a poner acá A mi anotadora Que no se me pierda Bueno ¿Qué dice? Eliseo y la Tsunamita Escuchen Esta historia Espectacular Aconteció También Que un día Pasaba Eliseo Por Tsunem Por eso se llama La Tsunamita Y había ahí Una mujer Importante Digan conmigo Importante Importante Que le invitaba Insistentemente A que comience Y cuando Él pasaba por ahí Venía a la casa De ella A comer Eliseo era el profeta De Dios Era un hombre De Dios Y ella dijo A su marido Porque esta mujer Importante Estaba casada He aquí ahora Yo entiendo Que este Que siempre Pasa por nuestra casa Es varón Santo de Dios Ella no sabía Que él era un profeta De Dios Él pasaba así Como cuando viajas Yo te ruego Le dice el marido Y cuando la mujer Pide El hombre Hace Amén hermano Punto No hay negociaciones Bueno Eso es desde Los miles de años De atrás Hasta hoy Acá está la forma Yo te ruego Que hagas un pequeño Aposento O sea una pieza De paredes Y pongamos ahí Cama Mesa Silla Candelero Para que cuando Él viniera a nosotros Se quede en él Y aconteció que un día Vino él por ahí Y se quedó en aquel Aposento Y ahí durmió Entonces dijo A Jesse O Jesse Su criado Él tenía un asistente Digámosle Llama a esa Tsunamita Y cuando la llamó Vino ella Delante de él Del profeta Dijo él Entonces a Jesse Dile He aquí Tú has estado Solícita O sea atenta Por nosotros Con todo este esmero Hizo una pieza Con todas las comodidades ¿Qué quieres que haga Yo por ti? O sea te quiero Devolver el favor ¿Necesitas que hable Por ti al rey O al general De ejército? O sea este hombre Eliseo Era cualquier hermano Estoy muy agradecido ¿Quieres que hable Con el rey? Yo le asesoro Soy su sacerdote O al general De ejército El segundo amando A mi cargo Están ellos ¿Algún favor Quieres que haga Por volez? Escuchen ¿Necesitas que hable Por ti al rey O al general De ejército? Y ella respondió Yo habito En medio De mi pueblo Y él le dijo ¿Qué pues Haremos por ella? ¿Qué quiso decir Con yo habito Señor Yo soy importante También Yo le conozco Al rey Y al general Ejército Tranquilo Yo estoy entre el pueblo Nomás Pero ellos me conocen Y yo a ellos Era una mujer pudiente Era una mujer importante No es que vos Has levantado una pieza Nomás así O sea no era cualquiera La Biblia dice Era una mujer importante O sea lo que vos Quieres hacer conmigo Yo no necesito Yo tengo esos tratos Bueno Y él le dijo ¿Qué pues haremos Por ella? Le dice Y Jesse Su secretario Le respondió He aquí Que ella no tiene Hijos Y su marido Ya es Viejo Dijo entonces Llámalas de vuelta Y él La llamó Y ella Se paró a la puerta Y él le dijo El año Que viene Por este tiempo Abrazarás Un hijo Y ella dijo No señor mío Varón de Dios No hagas burla De tu sierva No me tome Del pelo Por favor Esto es muy delicado Para mí Porque todo Lo que vos me Puedes ofrecer Yo lo puedo adquirir Pero esto Esto ya no Más la mujer Concibió Dice Y dio Al un hijo El año siguiente En el tiempo Que Eliseo Le había Dicho Escuchen bien Acá hay muchísimos Principios Ella la invitaba Insistentemente Dice la Biblia Para que comience En su casa Primero Ella sabía Que Eliseo Era un profeta De Dios Un hombre De Dios Y sabía Lo que representaba Tenerlo en su casa Ella no era boba Para acodearse A ese nivel De persona Ella sabía Cómo tratar A ciertas personas Miren Representaba Bendiciones Para su vida Tener a un siervo De Dios En ella De alguna manera Estaba forzando La bendición Para su casa Insistía Muy astuta No solo lo invita Sino que le hace Una habitación Porque cada vez Que pase Él se quede O sea Esté obligado A quedarse Porque ahí tenía Todas las comodidades Él sabía Que había Una habitación Solo Para él siempre Yo tengo mi casa Yo en mi casa anterior Pues yo Tenía una casa De 48 años Más viejo que yo Así eran los ladrillos Antes entre paréntesis Porque se demolió la casa Y dice Antes eran ladrillos Ahora es así Dos por dos Parece Lego Ahora es otro tema Yo tenía una sola pieza Bueno dos piezas Y una sola pieza Un solo baño Éramos cinco Y después el baño social Que uno no se puede duchar ahí Y yo le dije a mi esposa Y cuando a mí me invitan A predicar en otros lados La gente piensa Nosotros no vamos a un hotel Cinco estrellas No Nos residen los hermanos Nosotros somos misioneros No rockstar No sé si me explico Gloria a Dios Si no ponen un lindo hotel Pero si no En el patio de tu casa Yo voy a quedarme dormida Y cuál es el problema Si yo sirvo a Dios Y es más Una oportunidad Cuando yo viajo Siempre me tienen En una habitación Algunas veces Están decorada de princesa Evidentemente Le he mudado a una a la hija Y algunas veces En una habitación Que es exclusiva Y yo le dije a Laura Cuando nosotros Construyamos nuestra casa Cuando Dios nos regale La primera habitación Que vamos a construir Es una habitación ¿Para qué? Recibir siervos de Dios afuera Hoy no podemos Y mi ex Y no es mi ex sueldo Sigue siendo mi sueldo Porque ya está en el cielo ¿Verdad? También tenía una habitación Mi esposa Laura Me contaba Siempre que venía Un pastor afuera Mi papá le tenía Yo le dije No vamos a hacer eso Y hoy Construimos Gracias a Dios Después de muchos años Más de 10 años De casados Y ahí construimos Nuestra casa Y tenemos Una o dos habitaciones Inclusive Para recibirle A siervos de Dios Hoy A muchos de ellos La recibimos Entendemos también De eso Son bendición A nuestra casa Y no por este versículo Yo no conocía Hasta escribir eso Yo lo que sí conocía El versículo Que decía Que tenemos que ser Hospedadores Pero yo le pregunto El pastor ¿Querés un hotel O querés quedarte En mi casa? Porque hay veces Que de repente Hay una No hermano En tu casa No me voy a venir acá Vas a dar cuenta Que no vas a extrañar Un hotel Te vamos a tener mejor Con un bañito privado Y todo Porque yo entiendo Que es una bendición Tenerla a los siervos Y conmigo hicieron Yo lo hago también Con otros Pero eso no tiene Nada que ver Ahora con lo que Quiero quitar al principio Que es importante Que manejemos Él sabía Que había una habitación Para él Nosotros tenemos Que hacer una habitación Para Cristo Para cuando él pase Y vuelva Y se quede con nosotros Aprendamos a hacer Volver a Dios En serio En nuestras vidas El profeta Duerme esa noche En esa casa Y al día siguiente Le dice a su criado ¿Cómo podemos Agradecerle Lo que hace por ellos? ¿Qué quieres? La mujer importante Le dice No necesito de nada Yo lo hago Porque Porque lo tengo Que hacer Sos su siervo El hecho De tenerte aquí Es una bendición Pero yo sé Que cuando vos Te vas Cosas lindas Ocurren en mi casa Porque la presencia De Dios Te acompaña Pero Eliseo No quería Deberle a favor A nadie Y le dice A Jesse ¿Qué es lo que Podemos hacer Con esta mujer? Porque yo Le iba a presentar Al rey Le iba a presentar Al general Lo que ella quiere Me dice No necesito de nada Yo tengo todo eso Hay algo Que no puede darle Ni un rey Ni un general Ni su importancia Ni su recurso Que es No tiene hijo Y considerando Al marido No va a tener Ya está Que venga Y ahí declara Eso es su vida El resultado De hacer volver A Dios Es que no solo Calma la tempestad De nuestra vida Sino que resucita Muchas cosas muertas Escuchen bien Vuelve A embarazarte De los sueños Metas Y objetivos Que ella tenía Él hace posible Lo imposible Ella entendió Esa llave ¿Vos entendés Esa llave? ¿Vos sabés Lo que es Tener la presencia De Dios en tu casa? Que Él habite En tu casa Que Él esté Ahí realmente Si quieres Tu milagro No solo Vas a tener Que hacerlo Volver Sino también Vas a tener Que aferrarte A Él Y no renunciar Dice que esta mujer Era insistente Dice O sea no es que De una Le decía al profeta Si voy a estar ahí No Insistente Esta mujer En el versículo 30 Se tiró Dice Lean toda la historia A los pies del profeta Y dijo que no lo soltará Hasta ver su milagro O sea para que le prometió Lean después Haz lo mismo Ahí hay un principio Tírate a los pies de Cristo Y no lo sueltes Nunca Es lo que yo te dije Hace rato No renuncies No renuncies No renuncies Muchos milagros Sucedieron en la vida De esta mujer Lean la historia Ese es lo del hijo Fue una muestra Nada más Vean que pasó De ese hijo Quien fue ese hijo Quiero un milagro Señor Quiero mi Ver a mi A mi familia Tus pies Quiero una Situación de salud Dice Y tirate a los pies de Cristo Y realmente orá Pero así también Levantate Y trabajá Y hao por su Santo Espíritu Esforzate La gente dice Señor quiero un trabajo Quiero un trabajo Y a las once de la mañana Todavía no se despertó Un lunes Decía un gran escritor cristiano La fe para mover montañas Necesita un pico Dice O sea Dios te va a hacer mover la montaña Pero no necesitas Hacer el esfuerzo Esta mujer no es que esperó Nomás el milagro Hizo que el milagro De alguna manera ocurra Construyó una pieza Amobló la pieza Previamente Cuántas veces Le habrá invitado a comer En su casa Mientras pasaba ahí No solamente a él Sino que también a su secretario No solamente a su secretario Alguna vez habrá pasado Con delegaciones De discípulos Porque esa gente Tenía discípulos Habrá gastado mucho Pero te pregunto ¿Cuánto vale un hijo? Y un Más aún Cuando no lo podés tener Todo lo que vos Inviertas en tiempo En esfuerzo De buscar su medio Y no hablo de recursos Hablo de tiempo Buscar tu recurso Ahí De rodillas con Dios Va a valer mil veces más Cuando tengas el milagro En tu mano Pero parece que No estamos dispuestos A pagar el precio Oramos un ratito Telegrama divino Señor Ayúdame Para que Mi familia Esté bien Amén ¿Por qué Señor Permití tal cosa? Ustedes saben Lo que significa Oración A ver si no hay Ni un niño acá Bueno Oración es Intimar ¿Saben Que significa Intimar? Los esposos O la esposa Saben lo que Intimar ¿Verdad? Cuando nosotros Oramos Estamos intimando Con el Espíritu Santo En el sentido Santo No mal pensado ¿Sí? Es el Momento Más Íntimo Que podemos Tener Pero sin embargo Nosotros Y voy a usar Este ejemplo Queremos Intimar De paso Imagínate Un matrimonio Que intime De paso Acá en el auto Mientras nosotros Trabajo Mi amor Un ratito Ahí en el semáforo Rojo ¿Qué tal? Va a funcionar Ese matrimonio Espectacular No es que Buscamos Un momento Especial Un lugar Solos Donde estar Ambientamos El lugar No sé si me explico Ese también tenía Mi esposa Antes en su casa Y yo me iba así La primera vez me fui a marcar Entre paréntesis No, no era marcar todavía Estábamos estudiando todavía El caso ¿Verdad? Llego a su casa Y tiene una sala A media luz Luz cálida Linda Acogedora Qué lindo Mira cómo me recibe esta chica Hace que le veía una oportunidad Dije yo No, no Ella me dio oportunidad Y me mete ahí En la sala Que era una sala Previa a la sala Y yo Qué linda la sala Y todo ambientado Música Instrumental De fondo Y era mi amiga todavía Dice Sí, esta es mi sala Adoración Me metiólo ahí Como para que me manifieste Todo lo que tengo que manifestar ¿Verdad? Antes de que Y ahí ya me sentí Intimidado yo Si acá nosotros venimos A orar A adorarle al Señor Yo entendí totalmente Me metió en la cueva Luego para que Si alguna intención Rara tenga Me vaya corriendo ¿Cómo preparas Tu ambiente Para estar con el Señor? Muchos de antes No van a tener Ese lugar Entre comillas Físico especial Pero tener un momento Especial en tu corazón Apartas un momento Especial Para estar con el O desde el auto Nomás O antes de comer Nomás un ratito Un telegrama divino Antes de dormir Porque tenía demasiado sueño Viste que la serie Terminó muy tarde Y así quiere Llamar la atención De Dios Así quiere Tener una reunión Una relación Fluida con el Así que el que ve Que te descubra Sus planes Sus propósitos En tu vida ¿Tenés tu momento Especial? Para los casados Somos una sola carne Por lo tanto Juntos oramos Sí, están muy lindos Y tienen que orar juntos Pero también Tienes tu momento Como varón Tu momento Como mujer Con Dios Las cosas no pasan Porque el éxito Dice un dicho No es Sin querer Es intencional Nadie llega al éxito De manera Sin querer Queriendo Muy poco Forrest Gump No sé si vieron La película El éxito Es intencional Tenemos que Intencionalmente Buscarle a Dios Acá hay otra Historia importante De lo importante Que es la presencia Dice a Dios Primera de Crónicas 15 1 al 3 Vamos a leer Al rey David Vamos a leer La primera parte Dice así Primera de Crónicas 15 1 al 3 Dice así Estamos a tiempo todavía David trae El arca a Jerusalén Dice Hizo David también Casas Para sí En la ciudad David Y arregló un lugar Escuchen Para el arca de Dios Y le levantó Una tienda O sea ¿Qué significa El arca de Dios? Significa La presencia Misma de Dios Escuchen Entonces dijo David Del arca de Dios No debe ser llevada Sino por los levitas Porque a ellos Le ha elegido Jehová Para que lleven El arca de Jehová Y le sirvan Perpetuamente Y congregó David A todo Israel En Jerusalén Para que pasasen En el arca de Jehová A su lugar El cual Él Le había Preparado David Era intencional Él le preparó Un lugar Especial Al arca Que representaba La presencia Misma de Dios Por eso Dios Le bendecía Le caía Bien Y miren Lo que dice Segunda Samuel 6 11 12 Voy a leer Anótenos Segunda Samuel 6 11 12 Dice así Fue así Como el arca Del señor Permaneció Tres meses En la casa De Odep Edom De Gath Y el señor Lo bendijo A él Y a toda Su familia Y en cuanto Le contaron Al rey David Que por causa Del arca Del señor Había bendecido A la familia Odep Edom Y toda su hacienda David Fue a la casa Odep Edom Y en medio De la gran Algalvaría Trasladó El arca De Dios A la ciudad David ¿Qué pasó? David no se sentía Preparado Para recibir La arca De Dios Entonces le dije Muchacho No traiga más Dejen en la casa Odep Edom En una hacienda Ahí cerca De la ciudad Pero no aquí Viste que tengo Pecadillo oculto Ahí un chiquitito Lea la vida De David Voy a tratar De solucionar Más o menos Esto Mientras Dejen ahí Que cuida Odep Edom Y dice que Mientras La arca De la presencia De Dios Estaba ahí Todo lo que pasaba En esa hacienda Prosperaba O sea Me imagino La vaca Más gorda Los pastizales Más altos Que se yo Dice que Todo prosperaba Entonces se fueron Y dijo David David Sí Odep Edom Está forrado Así no maté Así les ¿Y a qué se debe? El arca De Dios En vez de que El arca De Dios Bendiga A todo Israel Si lo traemos A la capital Está bendiciendo Solamente Una hacienda Y una familia Traigámosla Y ahí David Se fue Y le trae Ella al arca Para ser Bendecido ¿Dónde está El arca De Dios En tu vida? Hay un lugar Preparado En tu corazón Para su Presencia Hay un lugar Dentro de tu Agitada agenda Diaria Para su presencia Te estás perdiendo Grandes bendiciones Y no solamente Eso David Le dijeron Más o menos En otra versión ¿Sabes que David No sé cuáles son Tus pecadillos Solucionada ahora Porque por culpa tuya No podemos Traer el arca Aquí Y mucha familia De todo Israel No puede ser bendecida Porque vos No traes el arca Acá ¿Cuánta gente No está siendo bendecida Porque no te decidís A buscar su presencia? Yo soy papá Tengo tres hijos Once Ocho Y cinco años Yo soy sacerdote Mi mamá Estoy casado Mi esposa Si yo no me pongo Las pilas En cualquier área De mi vida No solamente Soy afectado yo También son afectados ellos Si hago bien las cosas Ellos son bendecidos Si hago mal las cosas Ellos son perjudicados O sea No solamente Eso soy yo Y vos me decís Bueno Pero yo no soy papá ¿Verdad? No Yo también Entiendo que Lo que yo haga No solamente Afecta a los que están Mi descendencia Sino también Mi abscendencia Mamá Sufre conmigo Si yo estoy mal Mi mamá De 76 años Sufre Si a mí me va mal Gloria a Dios Por su edad Y no tiene redes sociales Porque si empieza a leer Las barbaridades Que dicen de su hijo En las redes sociales Por puro Te coreí Va a sufrir Mi vida Entonces lo que me pasa A mí Si soy realmente honesto No es mi vida No más Ese es un Dicho egoísta ¿Qué te importa? Es mi vida No, no Es tu vida No más Es todo lo que Ella representa Es mis hijos Es mi esposa Es mi mamá Son mis hermanos Son mis sobrinos Es la congregación Y así puedo seguir creciendo Si yo meto la pata O mi hermano Meten la pata O alumno Pastores Meten la pata No sufre mi familia No más Que ya Es más que suficiente Sino que también Es afectado A una congregación Las amistades Los ascendentes Descendentes No es tu vida No más Es la vida También de la gente Que amas Y es la vida De la gente Que te ama No sea egoísta Y Satanás Y Satanás sabe Que si te echa A vos Echa mucho detrás Entonces te mete Depresión Te mete Pensamientos de muerte Te mete Cosas raras Y vos empezás Y vos empezás a ceder Y en tu soledad Y creyéndole al enemigo Es mi vida No más Que le importa A los demás Si le importan Y mucho Y el enemigo sabe Pero vos no te estás dando cuenta Y estás tomando decisiones Equivocadas En base a un mentiroso Y tenemos que ser sabios Y entender Y discernir Cuando nos miente Y como podemos hacer eso Pastor Trae su presencia A tu casa Trae su presencia A tu vida La presencia De Dios Te guarda No puedes ser maldito Un lugar donde Dios Bendice Es tu cobertura Es tu protección Te pueden golpear Los golpes pueden doler Pero no vas a derribarte Y si te caes Te levantas Porque Dios está contigo Pero la pregunta nuevamente hermano ¿Estás Dios contigo? O mejor dicho ¿Estás vos con Dios? Seriamente te pregunto Un lugar especial Un momento especial Y vamos a ir cerrando Acá para orar Dios a través de esta mujer Tsunamita Enseña algo Enseña una clave Ella hizo una habitación Al hombre de Dios Lo hizo volver siempre Y le dijo un lugar Y le dio un lugar especial ¿Tienes un lugar especial para Dios? ¿En serio tiene un lugar especial para Dios? Y no solo hablo de un lugar físico No Sino también un lugar Mucho más importante En tu corazón En tu vida No importa Si tienes o no Un lugar físico para Él Ojalá pudieran tener Un lugar físico para Él Nos preocupamos Por la habitación De nuestros hijos Por la sala Por la cocina Por nuestra pieza Hasta por la sala de juegos Y hay que tener Un poco más plata Pero nadie se acuerda Pero nadie se acuerda De Dios Pero no tenés Ese lugar físico Lo importante Es que tengas En tu corazón siempre Y lo busques Intensamente Tienes esa llave Para que ese lugar Donde La presencia de Dios Va a estar Puedes entrar ahí Tienes ese lugar especial Para el Espíritu Santo En tu vida Si hace un lugar Si hace un espacio Entre tu tiempo Él Va a regresar Y cambiará tu historia Jesús Hijo de David ¿Y se estaba yendo? Jesús Hijo de David Cállate Cállate Jesús Hijo de David Se dio la vuelta Llámenlo Ya está ahí Hace mucho Ciego de nacimiento Ustedes no saben Lo que es ser ciego Gracias a Dios Yo tampoco Pero es horrible Este hombre Sabía su milagro Estaba pasando Me importa un bledo La etiqueta Vos me decís Que me calles Porque no sabes Lo que estoy viviendo Pero ese hombre Que está ahí Si me escucha Va a entenderme Yo voy a gritar Yo voy a gritar Clama a mí Y yo te responderé Y te mostraré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Jeremías 33 Condición para que Dios Te muestre Todas las cosas Clama a mí Punto Yo no sé Quién Tiene que hacer Volver A Cristo A su vida Yo no sé Quién de aquí Aunque Es cristiano O cristiana Tiene que hacer Volver la presencia De Dios A su hogar Pero hoy Dios te trajo Para decirte Llévame Prepárame un lugar No sólo porque Te quiero bendecir Sino porque también Te quiero guardar Yo le digo Hola al Señor Y el Señor a mí Me mostró En el sentido De mi corazón No me agradezca Adolfo Por todo lo que Te di Agradeceme Por todo lo que No permití En tu vida Que te merecías La gracia de Dios No se ve tanto Por todo lo que Te dio Que ya es mucho Sino por todo Lo que Si te merecías Y no te dio Por amor Pero no olvidamos Y Dios nos quiere Cerca Lo mejor Que puedes hacer Es traer la presencia De Dios A tu vida Hermano Y la única forma De traer la presencia De Dios A tu vida Es orando Y buscándole Intencionalmente Y termino con esto Miren lo que dice Joel 2.12 Al 14 Anoten Voy a leer esto Y terminamos Para el grupo Alabanza Que está Joel 2.12 Al 14 Dice La misericordia De Jehová Que lindo ¿Verdad? Por eso pues Ahora Dice Jehová Convertid A mi Con todo Vuestro corazón Con ayuno Lloro Y lamento Dice Rasgad Vuestros corazones Y no Vuestros vestidos Y convertid A Jehová Vuestro Dios Porque Misericordioso Es Y clemente Tardo Para la ira Grande Misericordia Y que se duele Del castigo 14 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si volverá Y se arrepentirá Y dejará Bendición Tras Él Esto es Ofrenda Y libación Para Jehová Vuestro Dios Y volverá Y dejará Bendición Tras Él Dice No sé si entienden Si hace Volver La presencia De Dios Dice ¿Quién sabe? Si no solamente Su presencia Que ya es Más que suficiente Aparte Traiga Bendición Ahí Estás a un Clamor De que Dios Responda Tus oraciones No a un Telegrama A un Clamor ¿Qué haces Perdiendo El tiempo? ¿Quién sabe? Joel Si volverá Y dejará Bendiciones Ahí ¿Por qué No nos Arriesgamos A que su Presencia Venga Arriesgar Una forma De expresar Pastor Ya está ¿Qué puedo Hacer hoy? Aquí Va a morar Un rato Pero la oración Que vamos a hacer Aquí No es la oración Que va a llevar La presencia De Dios A tu casa La oración Que vas a hacer Solo en lo privado Esa es la que va a traer La presencia De Dios A tu casa Acá todos Somos santos Hasta el que no cree Cree Por cortesía No sé si me explico Pero ahí Las puertas cerradas La habitación Solo Ahí sos Realmente Quien sos ¿Y saben qué? Por eso la Biblia dice Muy lindo lo que haces Pero yo no miro Lo que mira el hombre Yo miro El corazón Ahí Por eso Rasga Tu corazón No tu vestidura La vestidura Es la carne La vestidura Es lo material Aquí hacemos Muchas cosas Pero tu corazón Es el privado Lo más adentro De todo Ahí yo quiero Que te rasgues ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Tu cara Denota Muchas veces Un Entre comillas Un corazón Aparentemente Tocado Por el mensaje Pero Dios No mira tu cara Dios mira tu corazón ¿Cómo está tu corazón? Y a Dios No le engañamos Y vamos a decir Señor Y si mi corazón No está Digamos Todavía ahí Rendido a ti Pedile Señor Ayúdame Mira que tengo Cosas que pedirte Señor Mira que tengo Cosas que arrepentirme Mira que tengo Cosas Cuál perdí Te perdón Fallé Pero sin embargo No siento Ayúdame Señor Porque dice Que la convicción De pecado La trae el Espíritu Santo No un mensaje Que yo pueda dar No un libro Que pueda leer El Espíritu de Dios Que toque tu corazón Muchos van a sentir Hoy aquí eso Otros Se van a tener No Pero hoy te estoy avisando Dios está un clamor Tuyo Y Dios quiere Que traiga su presencia A tu casa Quiero que traiga Tu presencia A tu vida ¿Qué vas a hacer? Ahora quiero Orar con usted Vamos a ponernos De pie un ratito Ahí donde estás ¿Y cómo sabrés Que la presencia De Dios Vino a mi vida? Porque vas a empezar A tener hambre Y sed de Él Vas a empezar A querer buscarle Como un niño Que recién nació ¿Va a ser todos los días Pastor? Ojalá No siempre Alguna vez Tendría que ser Intencional ¿Se recuerdan a la mujer? Intencional Hay veces que uno No quiere salir a trabajar Pero es intencional Hay otros que salen Con todas las pilas A trabajar Porque quiere Le fluye Pero esa disciplina Hace que alcancemos Los objetivos Bueno Esa disciplina Va a hacer Que esa presencia De Dios Quede Hay veces que voy a querer Teñar leña al fuego Para que esté avivado Hay veces que no voy a tener ganas Pero lo voy a hacer Porque yo Tengo un objetivo Que la presencia De Dios Habite en mi casa Habite en mi vida Amén hermanos Yo creo que ahora Agachen todos sus rostros Cierren sus ojos Y busquen la presencia De Dios Vamos a morar un ratito Vamos a morar un ratito Nada más Y después vamos a despedirnos Yo creo que ores ahí Quiero que oren ahí un ratito Así como ahora Estamos creando un ambiente Hay una música De fondo Así como Una noche romántica Con quien amas vos Preparas todo el ambiente Cuanto más con el amor De tu vida La Biblia dice Amarás a Dios Sobre Todas Las cosas Prepara ese ambiente Prepara Tu corazón Y decirle al Señor Ayúdame Quiero Padre Santo Que tu presencia Me acompañe Yo te pido por mí Por Adolfo Yo te pido por mí Cuanto más yo Que digo ser tu siervo Señor Tengo que vivir Todos los días Con un corazón Contrito Perdóname Señor Por el activismo Muchas veces no buscar Por ayudarle a tantos A buscar tu presencia Pero no hacerlo eso Muchas veces en mi casa Con mi familia Porque llegó cansado Porque estuve todo el día De aquí para allá Perdóname y gracias Gracias Señor Porque Tú me amas Tanto Que a pesar de eso Me buscas Me insistes Me llamas Quieres estar con nosotros Pedile a Dios ahí Ayúdame Señor Te descuide Señor Pedile perdón Te descuide Señor Siendo que tú Siempre me cuidaste Yo te descuide Ayúdame Señor A cuidarte A cuidar lo nuestro Necesito de ti Me va a morar un ratito No te apresures Estamos a tiempo Un minuto más ¿Sí? Órala Y yo me voy a callar Y después voy a orar Para despedir Te descuide